Salir de ahí delante cabrones Vale, mato al piloto, me lo llevo Bueno, ya estamos aquí A ver, somos polis, que algo, tío, nos ha tocado, con nuestras pistas, tío Vamos para allá Nos llevamos aquí presos, ¿no? Hostia, men, qué guapo, qué guapo las pintas, tío Tengo porra y tos, ¿eh? No tenemos más armas que la pistola y porra, nosotros Estamos guays, ¿sabes? Yo, jugado de polis ¿Me has llevado? Yo tengo ahí un coche, tío Que ya quedamos tosemados Claro Tienes otro polis, tío Tienes el ladrón Claro, ¿a dónde hay que llamar? Tienes que darle al contacto Y entonces le das al cuadrado Y 9-1-1 Y 9-1-1 Estoy llamando ya, ¿eh? ¿Sí? Bueno, esta calle está bien, ¿no? Para darles el palo A ver Salud Mira, ahí viene Tengo un poco equivocado, tío Tengo un poco adelante, casi no puede tirar Tírales Tírales, tírales, tírales Hola, hola Hola, puto polis, tío Hay que cargárselos, ¿eh, tío? Sí, ¿no? Mira, ahí vienen Vale, vale, ponte al otro lado de la calle Ojo, 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 que se va, que se va, que se va, toloco Vale, vale, están aquí Vale, dale Vale Vale, está muerto ya Vámonos, vámonos, corre Tres estrellacas Yo no os da ni corra, tío ¿Por qué no se cierra tu puerta, tío? Yo creo que Un dog Mira qué coña hay ahí Hay una buena aliada, ¿eh? Ahí de polis Vale Mira, ya se ha cerrado la puerta Eh, pues yo qué sé, nos metemos... Hola, ¿quién os ha...? Hijo de puta Un helicóptero, ¿sabes? ¿Pero has visto como donde ha aparecido? ¿Tú lo habías visto antes? No, ha aparecido ahí Un helicóptero Un helicóptero Es un mago, ¿sabes? ¿Cómo váis los del contenedor? Llegando Llegando al cargarillo No, vamos sin puerta, ¿sabes? Yo veo que está cerrada, ¿sabes? A ver... No, no, es que no tengo puerta yo aquí Ya, pero yo la veo cerrada, la tuya Está guapo A ver, por aquí hay un garaje que nos... un parking que nos podemos meter A ver si me... Si me puedo... Por aquí, una arriba No, 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 no... No, no tiene una franca, ¿sabes? No, no tiene una franca, ¿sabes? Un flanco, el pecho, el flanco Un barado, tío, bueno Un barado Vaya que hay un helicóptero por ahí, ¿eh? Ya, ya... En realidad no quería venir aquí, pero Ya... Es lo que hay Ponte una máscara, ponte una máscara, inventario Yo no tengo máscara ¿Cómo que no? ¿Accesorios? ¿No tienen máscaras en serio? Bueno, yo tampoco, tío Súbete, súbete, están aquí, nos han pillado Los hemos vuelto a perder, pero están subiendo A ver si podemos saltar por aquí, los perdemos ¡Oh, nos hemos perdido justo! Ya ves Así por el salto épico ese, ¿verdad? Claramente, eh, eh Ase es en el aire, eh Si, si Están muertos Estamos subiendo el muerto ¡Oh, me duele, me duele, me duele agua! Nosotros estamos llegando a la comisaría ya El coche es con un contenedor Está dentro de un contenedor rojo que tenéis que dispararle Vamos, pues Vamos a ir Vamos sin armas, ¿no? A saco. Tenéis que ir a la... Espero que no tengamos que salir disparando. Tenéis que ir a petar un contenedor que hay que tiene las puertas... Río... Chunga, ¿sabes? ¿Se pueden petar? A la buenas... Somos los polichungos, ¿sabes? ¿De la zona? Ya lo he dicho. Aquí en nuestro rojo. A ver, nosotros vamos a chapa. ¿Me estás pillando tú, no? Vale. Y si el coche patrulla ya está... Mira que fácil, ¿no? Ah, mira. Bueno. No está mal, ¿no? Por lo que haremos. ¡Hostia! ¿Dónde ha ido ese cabrón? Qué oscura. Vaya pintica, señor poli. Tanto regalado, vamos. Al paso subterráneo. Y lo tenemos que quemar ahí al lado del Lester. Lo hemos subido, tío. ¿Town lo ves sin puerta? Yo lo veo sin puerta, sí. Guau, yo lo veo con la puerta, rayo, que se va abriendo y cerrando ahora, ¿sabes? Está guapo. No, muy fino. Esto no. No, bueno, eso es por el Internet, ¿sabes? Que va así. Siempre va así. Tú ves unas cosas y otras. ¿Qué, tío? ¿Qué es el contenedor? ¿Cómo van los del... ¿Qué es el contenedor? ¿Qué es el contenedor? ¿Qué es el contenedor? ¿Qué es el contenedor? Tenéis que subir arriba, arriba de los contenedores. Y hacer un poco de parkour con las por abajo. Tenéis que hacer un pelín de parkour. Y llegar hasta los contenedores, que es uno rojo. Hay tres... Vamos a quemarlos y los vemos y los guiamos. A ver, no sé si podremos ver y guiar, ¿sabes? Sí, ya casi estoy. ¿Cómo me ha subido? No, me he caído, me cago en día. A ver, ya te veo. A ver, pues ver, que ya hay bomba. Vamos a pintarlo bien, el coche. Que quede... Como nuevo. ¡Ay! Y espera, que yo de paso haré esto también, ¿sabes? A ver si se puede. Dejar aquí el contenedor este que lo puedo soltar. Y explotarán. Mira que me subo. A ver, lo hemos abierto. Pongo la sirena para que quede más chulo. Para que no se lo coche. Toma, haberte esperado que petase el lugo. Pero que no veo nada. Ahora tenemos que llevar el horario a la sala de planificación con el coche. Y a lo mejor cuando lleguemos allí sí que podemos ver el tema, pero... Ahí, ahí. Directos a la puerta. Espero que no vaya por tiempos, ¿sabes? A ver, policía. Los papeles. Ahí está. ¿Se han entregado ya o no? ¿Qué? Me ponen ayuda a llevar el casco al punto de entrega. Hola, hola, habéis desaparecido todo. Que caos somos, ¿eh? Superada. Ya ves, ¿no? Vamos al ayuntamiento. ¿Qué coche tienes tú, Nikols? ¿Qué? Sí, yo voy a llevar el curuma este. ¿Ha brindado este tu oído? ¿Sube por la escalera? Donde, ¿sube? Tira, tira, tira. ¿Hay que subirse a una azotea y, bueno, francotirador o un metro lo mismo? Sube por la escalera. Soy uno de mantenimientos, eh Vamos al punto de estar de juego Estoy como una pipa conscienciador, eh Gracias, que me lo compré Mira, ahí llegan, ahí llegan Vale, yo del lado izquierdo, ¿vale? 3, 2, 1 Vale Aquí hay una escalera ¿Se pueden matar guardias? ¿Te ven? Sí, puedes matar, me lo veo para que te ven ¿Cómo que te has tirado? ¿Se me ha tirado? ¿Cómo que te has tirado? ¿Mata a los guardias? ¿Si no? Si, si, si hay que matar, mata Aquí habrá que matar a Peña Están todos ahí, con la maleta Tenemos que pillar ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! Tiene escrito en el astronauta, venga Que te gusta ¡Venga! ¡Venga! Sounds like the locals have given up that pursuit and didn't get to our team. Am I getting all right? I'm going to get to the end of the day. No, no, I'm going to get to the end of the day. ¡Susmanus tiene todo el mundo! Yo voy con un pinganillo, no sé más. ¡Susmanus tiene el mundo! ¡Ey! ¡Ahora me vas a... ¡Ahora me vas a... ¡Aquí! Me van a poner las cinco estrellas ya mismo. Con toda la... Con toda la... Con toda la metrallita rosa... Con toda la metrallita rosa... ¿Qué te dejan llevar eso aquí en la cárcel? Eh, me está diciendo que no obliga a emplear la fuerza, tío, este tío. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, no, no! ¿Qué hace?